Dime qué te está pasando, yo sigo aquí esperando Por cada vez que cuando me vuelo me vuelo ¿Qué fue? ¿Qué no vas a volver? Tú te fuiste de aquí, para siempre baby Ay, dime qué fue, que no vas a volver Tú serás muy feliz, pero ya estoy sin ti Ey shorty, dime qué te está pasando, yo sigo aquí esperando Y por cada segundo que pasa me muero, me muero Y siento, que si no te tengo, mi corazón sigue sufriendo Aunque no estés a mi lado, te quiero por siempre mi nena Mi nena, mi pena, mi diablo, mi condena Dos veces la busco, o si no la buena Yo sigo con los míos, parchado en la favela Salí del caserío, en la luna llena y deseo Lo que me deseas, el tiempo es muy valioso y no hay espera Sigo con las nejas en la eterna primavera Disfrutando de chimbitas y que sigan Dime qué fue, que no vas a volver Tú te fuiste de aquí, para siempre baby Ay, dime qué fue, que no vas a volver Tú serás muy feliz, pero ya estoy sin ti Y no hay fronteo, sigo matando en el sandungueo Recibo un texto tuyo, y ni me las creo Y veo, que quieres que comience el bellaqueo Ponte bien bellaca, que te meto todos los dedos Yes, tú sabes aquí la que es Desde hace rato esperando el fin de mes Ves, quiero besarte desde la cabeza a los pies Sin tenerte mojadita hasta el amanecer ¿Qué fue, que no vas a volver? Tú te fuiste de aquí, para siempre baby Ay, dime qué fue, que no vas a volver Tú serás muy feliz, pero ya estoy sin ti Sebas, this is J-Ball El sabor de la nueva Sebas Cuidado Ya saben Cuidado Esto es Medallo Esto es Medallo Subtitulado por Javier